En Troxy Trailers hoy tenemos una Scania Next Generation Tenemos el Scania S730 con 730 caballos de fuerza Y un motor V8 que realmente es un motor muy grande Un motor con mucha potencia y la vamos a necesitar Porque hoy vamos a explorar un mapa Vamos a explorar un mapa que se llama, es el mapa de Mario Muchos lo conocen como el mapa de Mario Y son como mil mapas dentro de uno solo Es un mapa que pesa demasiado, tarda mucho en cargar Pero pues miren, estamos en este poblado que se llama Tamaulipas Estamos en Argentina y vamos directamente hacia nuestro destino Que se llama Villanueva Ustedes pueden ver acá de este lado Son 9 horas con 13 minutos para llegar a nuestro destino Realmente sorprende la gran cantidad de kilómetros que tenemos en este trayecto Pero pues vaya, traemos un buen camión Y vamos a hacerle los honores a la carga que llevamos el día de hoy Encendamos el camión Me agrada el sonido Del encendido estuvo fenomenal Motor nuevo, sonido nuevo Y ahora vamos a probar las intermitentes Es solamente una línea, es una franja Eso luce espectacular Probamos el siguiente Vamos a probar las intermitentes Perfecto, encendamos las luces Y ahora vamos a encender las altas Y cuando encendemos las altas También encendemos una línea de faros que tenemos en la parte de arriba Vamos a encender ahora lo que son las torretas Lo que son los códigos También funciona perfectamente bien Apaguemos las altas Y pues bueno amigos, vámonos Nada más se los voy a enseñar un poco por dentro Tenemos aquí una combinación de muchas franjas Por ejemplo aquí tenemos unas franjas rojas Que me encanta como hace juego con el tablero También tenemos el volante con franjas naranjas Que igualmente combinan perfectamente bien con el color oscuro Que tenemos muy pero muy marcado en todo lo que es el tablero El emblema de Scania al centro del volante Que luce espectacular Vamos a poner los limpiadores amigos Y los vamos a poner en una intensidad también avanzada Y nos vamos amigos Nos vamos porque realmente tenemos que hacer un recorrido muy largo Traemos una caja de 12 velocidades Y pues vaya, traemos una Scania Pues claro que la caja de velocidades es Scania Y esperemos no fallar con lo que es el diagrama de esta caja de cambios Vuelta hacia la derecha Y ahora aquí hay un problema, miren Un problema muy fuerte Porque tenemos aquí una barrera ¿Ustedes creen que sea posible salir de aquí de donde estamos hacia la derecha? Pues claro que no es posible O sea, es imposible salir Pero aquí tenemos una reja fantasma Entonces pues vamos a aprovechar que es una reja fantasma niños Para salir hasta este lado Porque la verdad yo no pienso que sea posible salir Mirad, ahí viene uno atrás Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y pues vámonos amigos, ahora sí Tenemos que meter velocidad Escuchen la máquina Wow Ese muñequeo con los cambios Y por acá tenemos los fantasmas Esto parece un lugar fantasma Porque estos amigos están circulando por ahí un poco Hacia abajo, hacia arriba de lo que es la banqueta Que deberían de circular arriba de la banqueta siempre El límite de velocidad aquí son 70 Madre mía, ya le puse las direccionales Así sí funcionan, ok Sí se escuchan, pero como que no hace la animación Hay que recordar que es un mod que está en desarrollo No viene A ver, a ver, espérense Por acá vi como unas esculturas Miren Ahí está como una Es como una sirena Si es como una A ver, vamos a verla Nada más La quiero checar porque realmente me llamó la atención A ver Vamos a checar esto Es como que Como que sería Es como un ángel Madre mía Es como una sirena Miren Abajo está Lo que sería Su cola de sirena Sí, esto es una sirena Y por acá tenemos el distribuidor Scania Pero amigos Tenemos que irnos Porque el trayecto que vamos a hacer Es muy largo Realmente muy largo Y madre mía ¿Qué es esto? Llegamos a Guanajuato ¿Qué onda? Al parecer que si llegamos a Guanajuato amigos Entonces pues vamos a pasar aquí en Guanajuato Vamos a reducir Y aquí vamos a utilizar todo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Madre mía Es una bajada muy potente Tengo activado lo que es el retardador al máximo También los frenos Y se me está yendo muy muy fuerte Lo que es el camión En realidad estoy alcanzando velocidades sorprendentes En un reducido tiempo O sea, luego se me va a 100 kilómetros por hora Lo tengo que frenar de manera sorprendente Y 60 kilómetros por hora No le quiero meter más No, no, no Vamos a incrementar lo que es el retardador La verdad no sé si está funcionando Sí, sí está funcionando Se escucha Y lo vamos a dejar hasta Ahí está Vamos a reducir velocidad Porque vean lo empinado que está esta Madre mía ¿Es en serio? ¿Es en serio esta bajada? Chequen Ya me logré frenar aquí Me logré frenar Pero realmente está demasiado empinada Lo que es esta bajada No, no, no Es una bajada muy 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 peligrosa Pero bueno, ya Vamos a salir de aquí de esta bajada Salimos bien Y ahora vamos a lo que tal parece ser que ya va a ser el camino Ya, este ya va a ser el camino en el que nos vamos a incorporar Para ir hacia nuestro destino Perfecto Y vamos a hacer un alto total No viene nadie a aquel lado No viene nadie Entonces, pues vámonos amigos No viene nadie a aquel lado No, vámonos Voy a saltar por aquí a alguna velocidad Vamos ¡Wow! Entonces, debemos de poner muchísima atención amigos A lo que es el terreno Porque creo que el terreno es muy accidentado Tenemos unas bajadas Vean este tipo de bajadas Madre mía Me preocupa este tipo de bajadas Vamos a reducir ya lo que es el Lo que es el retardador Ahí está Y tenemos que salir hacia la derecha Perfecto ¿Por qué no nos vamos hacia el túnel? Ah, no, el túnel está cancelado ¿Y por qué es un solo sentido de ida? ¿Sí será doble sentido? No, yo pienso que nada más es sentido de ida Tal parece ser Porque hacia atrás vimos cómo se dividió Entonces vamos a bajar una velocidad Bajamos una velocidad Ahí ya tenemos el freno motor Si se alcanza a escuchar poquito Vamos a ir a esta visión Y ahora sí nos metemos a la carretera Y vámonos directamente a devorar kilómetros amigos Vamos a ver qué tal nos va con este trayecto Es derecho Mucha lluvia Demasiada lluvia en Argentina ¡Wow! Qué buen camión traemos Eso es lo que me agrada ¿Qué es por acá? Tal parece ser como una cerca ahí Algo de ganado seguramente Hay que recordar que acá en Argentina El ganado es muy... Pues es mucho, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a lo que es la ganadería Y muy famoso Argentina por sus carnes Y vamos a dar vuelta aquí hacia la izquierda Vámonos Vámonos amigos Vámonos, 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 vámonos Vamos 4 alta Vamos a poner 5 baja Y ahora sí a ver qué tal se encuentra este camino Para lo que es ya la carretera Y... ¡Wow! Muy accidentado Afortunadamente le puse estabilidad del remolque La subí, no le puse máxima Pero sí subí la estabilidad Para ir corriendo un poco más Porque vean Este tipo de carreteras Aquí esto nos va a reducir un poco más el tiempo Ahí viene un amigo, miren Vamos Vamos a subir la velocidad Porque en este trayecto dijimos que sí vamos a correr un poco Le vamos a dar duro, le vamos a dar duro Y vamos bien 90 kilómetros por hora Hay que poner muchísima atención a las pendientes Es porque en cualquier pendiente se nos puede desbocar Y ni para qué les cuento qué es lo que pasa cuando se desboca Vamos a checar si baja la velocidad Pues yo como que... No le... Si se escucha, se escucha el zumbido del retardador ¿Me escuchan? Ah carajo Ya no sé si se escucha el retardador Creo que trae una caga que no trae retardador Pero bueno, ya nos vamos frenando con mucho cuidado Y ahora... Por acá tenemos una mina Tenemos una mina, ¿verdad? Acá están los dumps Y madre mía Aquí hubo un accidente Está un contenedor ahí tirado Vamos a pegar un poco más de freno 60 kilómetros por hora Es una curva cerrada Yo creo que con esta velocidad Es la adecuada para pasar este tipo de terreno Y vamos a meterle un poco más de velocidad Vamos a llegar a 80 kilómetros por hora Y vamos a frenar otra vez Porque... Guau, guau, guau Se me fue un poco ahí el camión No hay que frenar tan intenso Porque tenemos una estación de diésel Ahí podemos cargar combustible Sin embargo, pues ahorita no queremos cargar combustible Traemos los tanques llenos Y yo creo que con el tanque lleno que traemos Ya con ese... Fácilmente podemos llegar hasta nuestro destino Vamos a... ¿Qué es aquí? Uy, 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 frenito, frenito Reducimos una marcha Y acelerador a fondo Este es nuestro primer sistema de curvas Nos está ayudando un poco Que no hay tanto tráfico Es una parte muy buena del trayecto Pero... Vamos a pegar otra... Otro cambio para... No, no, cambio hacia atrás Porque vean que cerrada está esta curva Ahí me salió un poquito nada más Agarré un poco de la parte de afuera de la carretera Y a meterle, amigos Vamos a meterle por qué Pues vaya... Aquí ya estamos incrementando la velocidad Y pues ya le tumbamos apenas una hora Le hemos tumbado nuestro trayecto Válgame Dios Pues vamos a tumbarle una hora Por cada cuánto va a ser... Esperemos si haya espacio en el que podamos desarrollar la velocidad Como aquí... Y la lluvia tal parece ser que nos va a seguir todo el trayecto, amigos Tal parece ser que por acá Llueve mucho en Argentina A ver los amigos de Argentina Que nos digan si llueve mucho por aquellos lados Vean... Pero pues qué nos puede faltar si traemos el nuevo camión de Scania Que en lo personal a mí me gustó Me gustan los sustrazos Lucen mejor Y pues ya estamos viendo cómo están renovando algunos camiones Por ejemplo también vimos el de Renault El de Renault a mí también me gustó Ese camión que de repente antes no me gustaba tanto Era un camión como feo, ¿no? El anterior modelo Pero este modelo en especial Vamos a pegar un poco de freno Pegamos un poco de freno Y vamos a pegar un poco más de freno Y ya nos mantenemos a 65 kilómetros Podemos ir hasta 70 Sin problemas a 70 Y yo creo que con esta velocidad Podemos ir avanzando Y reducimos un poco más aquí Porque la curva se cierra demasiado ¡Wow! Se cerró demasiado Pero traemos una buena potencia Es una de las cosas que... Que me gusta Que tenemos una potencia de 730 caballos de fuerza O sea que simple y sencillamente traemos poder Miren, aquí vamos a pegar un poco de freno No me gustaría liberarlo para que se fuera más de 80 kilómetros por hora Porque es una bajada peligrosa Está muy empinada, ¿eh? Y termina en una curva hacia la izquierda En una curva muy cerrada Miren, ya ven Ya se nos está yendo, se nos está yendo No, no, no Vamos a ponerle Pues tal parece ser que... No sé, como que no funciona Lo que es el freno de motor, ¿eh? Estoy tratando de escucharlo Pero nomás no lo escucho, ¿eh? Bueno, vamos a utilizar el otro freno Y vamos a reducir la velocidad hasta 50 kilómetros por hora Madre mía, madre mía Muy cerrada esa curva Y más cerradas vienen aún Vamos a pegarle Aquí es una bajada, ¿eh? Aquí se siente la velocidad como le estamos tomando más Sin embargo, adelante como que es una subida Entonces vamos a aprovechar para meterle un poco de velocidad Pero ya, 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 ya Estamos exagerando Estamos arriba de 100 kilómetros por hora Es una velocidad que, pues vaya, ¿no? No es buena Entonces vamos a bajar, vamos a bajar Bajamos Y yo pienso que en 70 kilómetros por hora No, no, no Vamos a bajar Vamos a bajar, vamos a bajar Y en 40 kilómetros por hora Venga, 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 venga No te quedes, no te quedes No te quedes Aquí es donde vemos el poder Esos 730 caballos de fuerza Que son indomables Y subió, ¿eh? Yo creí que Por un momento creí que a lo mejor se iba a quedar ahí en esa subida Pero nada Continúa Vamos a aprender lo que son los faros La línea de faros que traemos arriba Ahí está Vamos a reducir esto Ahí está Ahí está Y por acá tenemos Esta subida está muy empinada Vamos a asegurarla con 4 baja No, vamos a asegurarla más abajo todavía Vamos a asegurarla aquí en 2 Venga, 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 venga No, 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 no Que no se quede, que no se quede Aquí nos podemos quedar por la maldita tracción Yo espero que no Venga, venga Ahí está, ahí está, ahí está Híjole, ya me quedé aquí Me quedé aquí en esta parte Pero no hay problema No hay problema Bueno, sí va a haber problema Porque ya viene este amigo Bueno, ya rebásame, 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 rebásame Tal parece ser que sí me va a rebasar Sí me va a rebasar Ya le accidenté Venga, 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 venga Ok, vamos a activar el diferencial Ya lo activamos Venga, enciende Está Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a cambiarnos hacia abajo Con la cámara cero Porque ya ese camión que tenemos atrás Nos está estorbando Entonces vamos para esta parte Y yo creo que vamos a llegar con velocidad Otra vez Otra oportunidad Y vamos a Vamos a pegarle primera baja Pero ahora ese amigo ¿Qué onda? Ese amigo como que ya se quedó ahí Ay, ay, ay Vamos Ahí está, ya Logramos salir Y ahora este amigo ya se quedó aquí Porque ya no puede avanzar No puede ser Avanza, avanza Creo que ya se quedó, ¿verdad? Ya no puede avanzar No, ¿por qué se quedó aquí? A ver, vamos a adelantar una hora Para que se vaya Son las 2.55 Vamos a ponerle las 15 horas Vamos a ponerle las 15 Y ahí está Para que desaparezca No desapareció Vamos a ponerle las 16 horas 5.56 Y desaparece No desapareció ¿Por qué diablos no desaparece? Bueno, ya vámonos Bueno, voy a tener que hacer el giro hacia arriba Ni modo Me voy a tener que adelantar Porque este demonio no se va a quitar de ahí Ni modo Vamos a tener que hacer la primer curva con trampa Ahí está Ya Vamos a ponernos aquí Vamos a poner primera Vámonos Y ya Adelante Adelante con la siguiente Con la siguiente Y ahorita no voy a quitar el bloqueo del diferencial Porque realmente nos va a ayudar demasiado Y ya dejamos atrás esa curva Que estaba muy peligrosa Pero ¡Wow! Ni modo Tuvimos que You should unlock No, ahorita no lo voy a quitar Dame chance Porque vienen unas curvas muy pesadas Y viene esta curva Vamos a reducir una velocidad Vamos a reducir otra velocidad Vamos a reducir otra velocidad Y aquí en esta velocidad Lo vamos a subir Venga, 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 venga Nada más para que vean que si podíamos subir Madre mía, madre mía Nos estamos quedando, eh Es una subida muy pesada Pero si la subió Ahí está Nada más para que vean como si podíamos subir Vámonos Y vamos ahora hacia las velocidades altas Y claro que si podíamos Vamos a quitar lo que son los limpiadores Le vamos a poner una velocidad un poco menor Una velocidad más manejable Y vámonos a las altas Pues aquí no nos estamos yendo a las altas Ya me están diciendo a cada rato Que quite el diferencial Pero pues lo vamos a ocupar aquí en estas curvas Porque la otra es de que no puedo No puedo activar el diferencial Cuando ya estoy en movimiento Vaya, me tengo que frenar Entonces se lo vamos a dejar Miren, vamos a reducir la velocidad Vamos a reducir aquí Y yo creo que Nos vamos a ir En una más Ahí está Y ya En esta velocidad vamos a subir Subimos, 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 subimos Subimos, subimos, subimos Bajamos a bajar una velocidad más Subimos, subimos Como de canón Ahí está Incrementamos la velocidad Y alcanzamos a subir Wow Es que sí está Tiene mucha pendiente ese tipo de terreno Aquí lo peligroso es la pendiente que tienes en la curva No tanto la curva que está muy cerrada Sino la pendiente que está en la misma curva Es la que hace que pierdas adherencia Y pues con eso es fatal Es un riesgo muy muy grande Y pues ya Hemos ascendido ahí el primer paso Ahora vamos a incrementarle la velocidad Vamos para arriba, vamos para arriba Ahorita estamos puro para arriba Y realmente la potencia que tiene este camión Lo hace lucir sorprendente Y vamos hasta la otra Vamos Y creo que ya se desactivó Se desactivaría lo que es el A ver, ya no sé Creo que sí ya se desactivó el diferencial Ya lo desactivé Espero y si se haya desactivado Vamos, vamos, vamos En... No, aquí estamos volando Ya es un terreno un poco más plano Les digo que es un poco más plano Porque realmente estamos ascendiendo Pero la potencia que tiene este camión Es impresionante Subiendo a 120 kilómetros por hora Como si estuviésemos vacíos Y no vamos vacíos Llevamos exactamente 18 toneladas Vamos a pegar freno Vamos a pegar freno Vamos a pegar freno Freno, freno, freno Vamos a pegar un poco más de freno Porque aquí ya se viene una curva peligrosa 67 kilómetros por hora Vamos a pegar un poquito más de freno Y vamos a cambiar una velocidad más abajo Y yo creo que aquí ya En esta velocidad nos podemos estacionar 60 kilómetros por hora Otra curva para la derecha Muy cerrada Miren que bueno que no la pasé a gran velocidad Porque ahí venía otro colega Y si me alcanzo a abrir a la izquierda Ahí me lo hubiese llevado fácil Pero no Afortunadamente si pensamos bien en esa maniobra Miren otra vez Subiendo, 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 subiendo Estamos subiendo Y ahora si Vámonos Otra más Y miren que rápido pasa ese Focus Fácilmente nos rebasa Claro que sí Pues somos nosotros un transporte de carga Y pues nos pueden rebasar con gran facilidad Vamos a meterle ahora la 6 baja Y aquí cambia el terreno Ya estamos viendo un poco más de vegetación La carretera se vuelve en otro tipo de material Estamos viendo unos glomos al fondo Vamos a cambiarle una velocidad más Y vamos a treparle arriba de 100 kilómetros por hora La lluvia todavía está presente Sin embargo como que ya se redujo la intensidad Seguimos ascendiendo Estamos en ascenso Y esta curva parece que no trae nada Y les digo que parece Porque luego son bien engañosas Y luego si traen escondida ahí Una peligrosidad vaya Pero Da el parecer que no 88 kilómetros por hora Vamos a ir a bajar 80 Y vamos bien en esta curva también Aquí ya se incrementa lo que es la pendiente Pero vamos a bajar una velocidad más Ahí está Con cuidado Con cuidado Porque esta se cierra Pero Y ya estamos como en la sierra Miren aquí ya tenemos Algunos voladeros hacia la izquierda Y aquí vamos a subir Vamos subiendo Aquí no voy a reducir la velocidad Porque O no Si si la tengo que reducir Tranquilo Si la tengo que reducir Porque la curva está muy fea Es una curva fea A pesar de que está en subida Pero vamos a respetarla Vaya Seguimos viendo muchos Globos aerostáticos Y vamos A darle para adelante Vaya Que si se está pudiendo correr En algunos tramos estamos corriendo Vamos a meterle otra velocidad más Y más adelante Ya llegamos a un tramo Donde ya vimos Que las curvas están Extremas Hay unas curvas muy Muy cerradas adelante Vamos a ver Como las sorteamos Yo espero que si Las sorteamos Vamos a reducir A 60 km por hora Esta no Esta la podemos pasar A 80 Ahí está Más o menos Reducimos velocidad Vamos a reducir Más velocidad Y ahora si vamos a entrar En una zona Donde hay que ir un poco más lento Porque las curvas Están feas Aquí miren Esta parte Yo pienso que 60 km por hora No estaría mal 60 km Miren Curva 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 Nos abrimos un poco Para no meter El trailer El trailer Al otro carril Yo pienso que si No está funcionando Madre mía Esta está bien cerrada Vamos a reducir Más la velocidad Wow Esta estuvo muy cerrada Y vámonos Otra velocidad Y pegamos freno Un poco de freno Ahí está Wow Que carreteras Estamos viendo En este mapa De Mario Y incrementamos La velocidad Un poquito Nada más A 70 km por hora Si esta si La estamos poniendo Pasar bien A 70 km por hora Y ahora viene La parte que vimos En el GPS Donde Se ve como Una serpiente Se ve como Que hay un garabato Pero Vamos a checar Que tal está Esa parte Es una incógnita Este mapa No lo he recorrido Hacia esa parte De Hasta esta parte De Argentina No Por acá Que es Que es Que es esto Continuamos Hacia la derecha Ok Es para este lado Madre mía Son unos puentes Pero Este es el acotamiento O son dos carriles Es el acotamiento De verdad Si es el acotamiento No creo que sean Dos carriles Porque es una línea Continua Entonces Pues vamos a meterle Velocidad Mientras podamos Meterle velocidad Le vamos a meter velocidad Esta es una Sección Donde tenemos Unos puentes Puentes locos Everywhere Si verdad Tenemos unos puentes Locos por acá Vamos a meterle velocidad 102 kilómetros Por hora Tal parece ser Que es una zona Donde si vamos a poder Meterle velocidad Wow 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 Esa curva Me dio un poco De miedo Y vamos a checar Como viene El mapa O viene el trazado Porque realmente Aquí es Que onda con esto Es el universo De los puentes O que O sea Todo lo que vimos En la parte trasera Cuando estuvimos viendo Lo que es el GPS Miren porque tenemos Un auto descompuesto Lo que vimos en el GPS Que parecía como Una espiral Realmente son puentes Que se van Intercalando Que se van juntando Y aquí con cuidado Bueno Vamos a 100 kilómetros Por hora Reducimos la intensidad Aquí hay una Una curva un poco Un poco cerrada Vamos a reducir A 90 kilómetros Esta curva si está Un poco más cerrada Vamos a bajarle A 90 amigos Con mayor seguridad Vamos a bajar Una velocidad Y nos cuadramos La 6 baja Y ahora si Vámonos para arriba Otra vez Una velocidad Y que buen mapa Ahora estamos Ahora estamos en una Etapa donde Si le estamos Metiendo velocidad Estamos arriba De 90 kilómetros Por hora Esto para llegar A nuestro destino Y ya nuestro destino Está a menos De 2 horas y media Aproximadamente O sea que a pesar De la distancia Que nos cuadraba Al principio Pero bueno No hay que cantar Victoria Ya estamos llegando A la última parte Del trayecto Reduce la velocidad Reducele con ganas Porque está Con vuelta Igual y nos quedamos Por aquí amigos Llegué muy fuerte A esa última curva Pude haber tenido Un accidente Llegué como a 110 kilómetros Por hora Pero realmente Le Ya, 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 ya Y fuerte esa curva Fuerte Y miren Hasta aquí llegamos Estuvo bueno Ese trayecto Me gustó Me gustó Esos puentes locos Puentes locos Everywhere Y ahora ¿Qué tenemos? ¿Va a ser un ascenso O descenso? Tal parece que es descenso ¿Verdad? Porque no veo montaña Entonces vamos a reducir Velocidades amigos Reducimos Y nos bajamos Hasta Hombre Nos bajamos Hasta Hasta abajo Pero más vale Vamos a meterle Un poco más de velocidad Y yo creo que nada más En las curvas Es donde le vamos a frenar Vamos a bajar Hasta 50 kilómetros Por hora Por ejemplo aquí Bajamos 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 Ahí está ya Los 50 kilómetros Por hora A los que tenemos que bajar Para pasar seguro Esta curva Y vamos a acelerar Aceleramos Venga 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 Y ya estamos viendo En el GPS Como es Es de ida y vuelta Ir Regresar Y vean ese auto Que auto era Me gustó ese auto Que auto era Creo que era como Que será No lo alcance a ver bien Y no lo voy a ver bien Porque seguramente Aquí me voy a detener No aquí si me detuve Pero vean hasta Que velocidad Esa Esa curva Era de muchísimo cuidado Acá tenemos otra curva De muchísimo cuidado Lo bueno es que tiene peralte Es la parte buena De este trayecto Que tiene peralte Es decir Que las curvas Están un poco Digamos que Niveladas Hacia el Hacia el lado De la curva Para que La puedas tomar Un poco más fuerte Eso es bueno Eso es perfectamente bueno Y pues ya Vamos A 6 baja Por acá tenemos una curva Esta curva En el GPS Se ve que no trae nada La voy a pasar A más de 70 km por hora Ahí está No trae nada En el GPS Se ve que no trae nada Entonces Pues ya La pudimos pasar bien Y ahora se ve una En esta si hay que reducir La velocidad Porque se ve que Se ve que es de respeto Amigos Vamos a reducir Vamos a reducir Reducimos Reducimos Ahí está Ya nos bajamos Hasta abajo Porque vean Estaba fea esta curva Muy fea Pero vamos a meterle Más velocidad Para acá Que tenemos Esta curva no trae nada Esta es abierta Esta si la podemos Pasar a gran velocidad Pero la que sigue No La que sigue Nos vamos a tener Que bajar Como hasta 60 Vamos a checar Y 60 60 km por hora Ahí está 60 Nos vamos a bajar 60 60 Nos bajamos hasta más Nos bajamos hasta 40 Realmente me dio más miedo De lo normal Porque Pues ya Al ver el lago Que teníamos al fondo Dije No Yo no me quiero ir a nadar Ahí Está muy bien Vamos a encender Ah pues venimos Con las luces encendidas También las de arriba A ver Las torretas Los códigos No se alcanzan a ver Ahorita mejor dejamos esto Y vamos a pegar freno Pegamos freno Y vamos a bajar Hasta abajo Miren hasta la 4 baja Con cuidado Con cuidado Y vamonos Subimos velocidad Ah que bonito se escucha Ese sonido De la Scania Scania for the win Esta curva que viene No trae nada Entonces le vamos a meter Más velocidad La vamos a pasar como a 90 Fácil No, no, no Tranquilo 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 Tú no trae nada Hay que pasarla a 80 Mejor 80 Y estamos a punto de reducir El tiempo De llegada A menos de una hora Una hora con 4 minutos Una hora con 3 Y vamos a trepar la velocidad Que trayecto tan más interesante Me está gustando mucho Este mapa De Mario Hay que agarrarnos Una ruta muy muy larga Para hacer un directo No estaría mal Un directo en fin de semana Imagínense Dos horas Haciendo Una ruta Que ya habíamos hecho Una aquí Desde Bolivia Para llegar a No, desde Paraguay Para llegar a Bolivia No se acuerdan con el Mac Este fue el mapa Que utilizamos Ahorita andamos abajo Andamos en Argentina Pero la otra vez fue arriba Fue en la parte de Paraguay Y vamos a reducir aquí La velocidad amigos Ya traemos medio tanque De diésel Se nota que aquí El consumo si está bueno Vamos a reducir más velocidad ¿Qué son eso que tenemos A las orillas? ¿Son ovejas o son piedras? Ya ando un poco Ya ando un poco Medio despistado Creo que son piedras ¿Verdad? Si son piedras amigos Yo ya les estoy encontrando Forma de ovejas A las piedras Que tenemos En el camino ¿No? Vamos a poner la direccional Hacia la izquierda A media hora De llegar a nuestro camino Ya estamos viendo Lo que es el Vamos a pegar Refereno aquí Y madre mía ¿Qué es esto? Es un camino Ups, 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 ups Tenemos acá una protesta Tenemos una manifestación Y nos vamos a tener que salir Hacia este lado Ok amigos Yo les Yo estoy de acuerdo ¿Y qué dice por ahí? ¿Qué? God never lies O sea que Eurotruck simulator Sí, sí, sí Claro Eurotruck simulator El final es Está cerca Claro que sí El final está cerca Ya me hace falta poco Me hace falta como Media hora Y por ahí que dije Madre mía Ese fue un fantasma ¿Se fijaron? Dicen que Dios no miente Y por acá ¿Qué tenemos? Pues es como Se están manifestando En unas obras Que están haciendo Están como levantando Unos edificios aquí Entonces la gente Se está manifestando Amigos Y miren Por acá está la construcción De unos edificios Y vamos ahora Hacia adelante Wow Como en todos lados ¿No? Manifestaciones Y vamos a pegar Freno aquí Más freno Más freno Y vamos a ver Qué tal están De altos estos topes No, sí están altos Vamos a bajar velocidad Vamos a bajar más velocidad Porque sí están altos Esos topes Y aprovechamos Miren Pudimos haber pasado Aquí este taller Para reparar Nuestro camión Y miren Aquí están los dump Unos dump enormes Qué bonito se ve Este camino Vamos a ponerme Las interventes Pasando estos topes Los policías acostados Los gombo de burro Como ustedes gusten Llamarle En su país Miren por acá Tenemos unos lomos Estos son lomos De rinoceronte O lomos de hipopótamo Porque están todos Como que En un lugar Que no están alineados Wow Están muy altos Realmente se nota Se nota lo alto Y vámonos Vámonos Que queremos tardar Menos de 40 minutos Venga Cambio 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 Tres baja Tres alta Vamos a la 4 baja Y ahora A la 4 alta Y por acá Que tenemos Más amigos Que están protestando Ustedes No, no, no Salimos de esta zona Wow Ya Y estamos llegando Ahora A otra zona De protesta Wow Wow Vamos a evitarlo Aquí evitamos Estos también Nos llevamos Para este lado El camión Y vamos a incrementar La potencia De los limpiadores Porque requerimos Miren Acá está Que hay pollos Pollos Chicken Pollo Chicken 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 Pollo Y está bonita Esta ciudad Me agrada Esta ciudad Que hay por acá A ver Vamos a ver los anuncios Posta Quien sabe que Posta Quien sabe que dice Acá tenemos Ya una salida Para este Poblado Y nosotros Continuamos Porque ya vamos A llegar A nuestro destino Vamos a llegar Un poquito Más adelante Todavía nos hace falta Pero ya estamos Casi por llegar Vamos a quitar Las intermitentes Amigos Prendemos los faros Los traemos Prendidos Traemos toda esa Línea que está En la parte de arriba Madre mía ¿Qué es esto? Cambio de Es un cambio Nada más como Visual De material De la carretera No fue Nada de que Nos preocupáramos Y aquí ya estamos Viendo lo que es Nuestro destino Llegamos a nuestro Destino Villanueva Wow Muy lejano Un destino De nueve horas De trayecto Y porque tenemos La Ah no Es aquí Es aquí Es aquí Donde vamos a entregar Es aquí Pero donde está La entrada Está un poquito Más adelante Ok Está aquí Miren Aquí es la entrada Y vamos Y vamos para adentro Amigos Sin perder tiempo Sin perder tiempo Que esto Lo tenemos que entregar En menos de 40 minutos Hacemos esta entrega Y vamos para adelante Amigos Fum 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 Acelera Acelera Scania Vámonos Acelera Scania Poder Scania Que buenos motores La verdad es que yo me quedé con una buena impresión de este camión Me gustó Miren ahí está para saltarnos la entrega Pero pues esto es lo más divertido La entrega Lo más divertido Lo más engorroso Porque no vieron el video de ayer En el que hice el trayecto En el estado de Sinaloa Me costó demasiado trabajo Entregar esa carga Casi casi me voy a regresar A practicar esas entregas Porque me costó demasiado trabajo Demasiado trabajo Entregar esa carga Ahí ya lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a corregir el trailer Corregimos el trailer Ahora corregimos el troque Ahora corregimos otra vez el trailer Vamos bien Se puso en verde Y ya lo tenemos Vámonos Ahora sí amigos Entregando y ya Excelente por favor Excelente, excelente, excelente Ahí está No inventen Nos dieron la calificación de excelente A pesar de todo el trayecto que tuvimos Un trayecto muy largo Con muchas curvas Con muchos Pues Muchos obstáculos La verdad Y hemos llegado Miren A descansar amigos A descansar con este camión Vamos a bajarle las luces Las quieren ver altas Miren Vamos a estacionarlo ¿De qué lado lo estacionamos? Miren Vamos a estacionar acá Por donde está ese faro El nuevo Scania Que luce sorprendente Luce fenomenal Vamos para atrás amigos Ya lo tenemos Y vamos de reversa Con cuidado Con cuidado Miren Eres una gran piloto Es una gran operadora Ahí está De reversa De reversa Con cuidado Para los que no habían visto El detalle Que realmente traigo Un personaje mujer Ahí viene Va 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 Bien concentrada Bien concentrada Y llegamos a nuestro destino Pues bueno amigos Esto fue Troxy Trailers Con este Scania S730 Next Generation Con 730 caballos de fuerza Adios amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.